Gracias al Señor por esta tarde tan maravillosa, esta de más a hablar, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La próxima semana estará en YouTube, en la página de mi hermano, aquí está toda esta alabanza que hemos hecho, amén. Toda la música está disponible del grupo de G.C. Down, del grupo del hermano Ortiz también, del grupo de Manuel, porque toda la música está disponible, toda esta alabanza, así que aprovechen, porque es una manera de apaginar que se está desuniendo a la Palabra de Dios, de una alegría, de una condición. Con la voz a Jesús, que Dios te bendiga en tu hermano, y díselo, ahí viene. Con la voz a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú. Siento que en mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Díselo, yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú, por amor a Jesús. Yo entrego mi vida y la doy sin medida, como le enseñas tú.